Bien, seguimos en el contexto y la noticia hoy es, además de todo lo que le acabamos de presentar, es que los restos de la niña han sido trasladados ya desde Estados Unidos a Guatemala. La cobertura está a cargo de la periodista Mabel Saucedo. Mabel, adelante con su reporte, la escuchamos, ¿cuál es la situación? Gracias, Ana. Buenas tardes a la audiencia de TN23. Y es que efectivamente a 12 días del asesinato de la pequeña María Elena, sus restos han llegado a Guatemala. Pero uno de los datos importantes a mencionar, Alan, es de que se esperaba de que a la pequeña Elena de 11 años la trajeran en octubre, con vida naturalmente. Sin embargo, se adelanta este tipo de situación de la manera más atroz posible. Y es que en este caso es importante destacar que se había señalado que a eso de las 11 de la mañana se tenía previsto el arribo del vuelo de un vuelo comercial que traería los restos mortales de la pequeña Elena. En este caso, pues también es importante destacar que según el Ministerio de Relaciones Exteriores fue a eso de las 12 horas del mediodía con 30 minutos que arribó el vuelo. Y en estos momentos, pues a casi dos horas del arribo, todavía se encuentran realizando todo lo relacionado a los trámites, la documentación que corresponde. Y a brindar el acompañamiento a la familia desde acá, porque recordemos que es con Amigua quienes estarán brindando el transporte desde la entrega de los restos del cuerpo para llevarlos hasta Salamá, Baja Verapaz. Así también, otro de los puntos a destacar es de que en esta ocasión no hubo ingreso para medios de comunicación al área en donde está la rampa y también una capilla en donde se entregan los restos o más bien el ataúd de los restos de la pequeña Elena en este caso en donde se entregan normalmente también a los con nacionales que han fallecido por distintas causas en Estados Unidos. De tal cuenta, es por esta garita que ustedes observan por donde debe salir el carro fúnebre para poder ya avanzarse y con ello pues encaminarse a su natal Salamá, Baja Verapaz. De tal cuenta, es lo que podemos señalar hasta el momento, señalaron las autoridades que más o menos podría demorar una hora a hora y media más los trámites que se están realizando. Es decir, que más o menos podría ser a eso de las 15 horas o 15, 30 horas que entonces ya se puedan encaminar para su lugar de origen. En las afueras se encuentran algunos vecinos y algunas personas que están asistiendo también con los familiares que en este caso pues ya les llevábamos las palabras de la mamá y de la abuela de Elena quienes concernadas pues están pasando por este trago amargo de tal cuenta. Seguimos a la espera entonces de que salgan los restos fúnebres a través de este vehículo que será proporcionado por las autoridades. Mientras, algunos de los familiares en esta área techada pues esperan porque también la lluvia ya se ha hecho presente a esta área de la zona 13 capitalina, lo que es Comexin, en el área de aduanas del Aeropuerto Internacional La Aurora. Así que con imágenes de mi compañero Diego Oulín, regresamos con ustedes al estudio central. Mabel, les encuentran entonces mencionado usted al menos algunos de los familiares de la niña para esperar los restos y después de eso van a viajar hasta Baja Verapaz donde van a velar los restos de la niña y seguramente mañana podría ser ya el sepelio. ¿Ha tenido usted comunicación? ¿Se ha permitido el ingreso de la prensa para acercarse a los familiares de la pequeña? Sí, de hecho nosotros llevamos la información de primera mano, Alan, con la mamá y la abuela de la pequeña Elena. Allí es en donde se obtuvo la información con ellos. Algunos de los vecinos que venían acompañándolos pues se encuentran también en este punto, en este preciso momento me parece que también se han movilizado por tema de almuerzo. Bueno, entonces vamos a tratar de hacer un paneo por esta área en donde es la sala de espera en donde han estado las personas porque de hecho vino una persona que es por ejemplo pastor de la iglesia a donde ellas han acudido. También hay personal del COCODE, bueno, si todavía se encuentran en esta área a la espera, vamos a tratar de abordarlos precisamente. Hemos platicado con ellos fuera de cámaras y es lo que nos han comentado. Bueno, acá vemos entonces las personas están resguardándose también de la lluvia. Vamos a tratar acá de acercarnos con algunos de los líderes, ustedes de la comunidad, para que nos cuenten cómo ha sido también la espera y la organización que ustedes han tenido desde su viaje. Salieron a las dos de la mañana, ¿verdad? Sí, primero pues en mi caso soy el presidente COCODE de la comunidad de San Gabriel, pues ya nosotros partimos desde la comunidad a las dos de la mañana viniendo con la familia y llegando aquí como a las nueve de la mañana más o menos y hasta este momento que llevamos ya varias horas, ¿verdad? De espera, pues quedamos en espera todavía. Todavía no tenemos alguna información para poder recibir el cuerpo y ahí hay varios familiares, varios amigos y varios medios de comunicación también en espera, ¿verdad?, del cuerpo de la niña, ¿verdad? Porque realmente esto es una información que para nosotros nos ha consternado a todos. Usted nos mencionaba fuera de cámaras que es una situación que obviamente en la comunidad nunca se había vivido. ¿Cómo ha visto usted el ambiente de las personas de su comunidad? Primero, pues la comunidad jamás había escuchado ni visto, escuchamos en los medios masivos internacionales, pues sucede en otros países, sin embargo hoy pues está en nuestra comunidad, en los vecinos, los amigos, realmente están tristes por este caso, ¿verdad?, porque es una niña de 11 años que por el tema del recurso económico, ¿verdad?, de una familia muy de escasos recursos, pues busca cómo mejorar su calidad de vida, pues se fueron con el papá, ¿verdad?, por el tema migratorio, sin embargo, pues según nos cuenta la familia, pues la niña iba a regresar dentro de dos meses ya con su familia, ¿verdad?, sin embargo, pues hoy no pudo ser esa historia, ¿verdad?, venir con vida, sino ya venir en un férretro que algo que no tenemos palabra cómo decirlo, ¿verdad?, que pues nosotros hoy estamos dándole acompañamiento a la familia. ¿Cuál es su nombre, caballero? Saturnino Uxtecoca, presidente. Muchas gracias, y es que también el apoyo espiritual es muy importante. Usted es el pastor del lugar a donde iban, él es el tío, usted es familiar. Usted es familiar, señor. Y ustedes también cómo han vivido como familia, pues también los vemos acá que se han unido mucho y los han apoyado viniendo desde la comunidad hasta acá, incluso madrugando, aguantando hambre, ahora pues también con la lluvia. ¿Cómo están ustedes como familia? Pues seño afirmativo, seño ya que nosotros pues estamos acá apostados con toda la familia. Lo que sí quisiéramos nosotros es que nos atiendan lo que es la oficina para ya llevar el cuerpo de la niña, ¿verdad?, para su respectivo velorio, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros estamos esperando, nada más que nos afirmen lo que es la salida y si Dios primero marcharemos a nuestro destino ya con el cuerpo. Gracias, gracias, caballero. Él es tío político también, parte entonces de la familia que ha venido. Nos señalaron entonces que vinieron en más o menos tres vehículos y de esta forma pues ellos también se trasladarán ya al momento de que les den la salida ya con el féretro y con obviamente los restos de la pequeña Elenita. En este caso, sí ha sido un ambiente de unión en medio de toda la consternación, de dolor. En algún momento pues también hemos visto la solidaridad de otras personas para con ellos. Se les ha brindado a algunos pues también alimento, tomando en cuenta pues todo el tiempo que han llevado en este lugar. Mientras tanto pues están a la espera de que entonces ya sea la entrega oficial del cuerpo y pues ustedes observan ahí a muchos de los familiares y también algunos de los vecinos que viajaron desde Salamá precisamente para dar este acompañamiento y como bien lo señalaba el presidente del COCO de esta localidad, pues esta situación nunca se había vivido en esta área y es por ello de que también se tiene entonces este tipo de consternación y por lo cual pues también los esperan allá en su lugar de origen. Así que Alan, es la información con la que podemos ampliar esa información. Seguimos a la espera de que entreguen los restos o al menos de que salgan ya por el área de Garita que les mostrábamos hace unos minutos. Así que con esa información, con imágenes de Diego Ulin, volvemos contigo. Cuando eso ocurra, Mabel, por supuesto, vamos a romper con lo que tengamos en ese momento una programación para ir con usted en vivo y poder trasladar las imágenes a todo el pueblo de Guatemala que le está dando el seguimiento a esta indignante historia, triste historia, el asesinato de una niña guatemalteca y ahora sus familiares esperan sus restos que han sido traídos desde Estados Unidos. El objetivo es trasladarla hasta Baja Verapaz y sepultarla en esa región del país. Gracias por ver el video.